Sí, claro, o sea que cuanto más somos más nos calentamos, nos juntamos todo el sol, acá da el solcito, vamos a tomar la clase del sol. Bueno, por eso viste los marchatutis van todos juntos, porque así hace calorcito y vamos ya tan acostumbrados. Bueno, contame el tema planes sociales ya que hablamos de marchatutis, a ver, vamos. Sí, tengo para traerte un informe muy fuerte que hizo la oficina de presupuesto del Congreso, es una de las oficinas dentro de la Cámara Baja y Cámara Alta, atiende a todos los legisladores, y calculó el impacto que tendría la falta de planes sociales en este momento en las tasas de pobreza e indigencia. Si no hubieran los dos principales programas sociales, que son la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, habrían 936.000 pobres más y 2 millones de indigentes más. ¿Esto de qué da cuenta? ¿Por qué es que es mayor la cifra en el caso de la indigencia que en el caso de la pobreza? Primero por algo muy claro, que es que el ingreso estatal, por más de que sostenga, bueno, en este caso, según este cálculo, a 936.000 personas, claramente no logra sacar a nadie de la pobreza. No es que pone sobre la línea de flotación a un montón de personas, con ese ingreso estatal, con la Asignación Universal por Hijo, con la Tarjeta Alimentar, e incluso muchas personas que trabajan de manera registrada o en negro, estamos todavía, digo, están debajo de la línea de pobreza. Entonces, el impacto más fuerte es en la indigencia. Dos millones más de personas por debajo de la línea de flotación. Y acá aparece el clientelismo, porque imaginen ustedes los punteros, ¿no? En una casa donde vos decís, uy, se me vino el viento y se me voló una chapa. Va el puntero y dice, yo te traigo la chapa. Va, ponela, ya está. Uy, no llego a fin de mes con, no, yo te traigo la cajita con la... ¿A quién creen ustedes, aquellos que me cuestionaron el voto? ¿A quién creen ustedes que va a votar esa familia cuando llegue el momento? Y venga ese putero y le traiga la boleta, Mariana. Y a la persona que le da esto, que le soluciona todos esos problemas. Son cautivos. Lo que no saben es que lo más digno sería que ellos pudieran conseguirlo por ellos mismos. Pero te han empobrecido tanto. Te han empobrecido, te quebraron las piernas y después te dicen, tomá, las muletas te las regalo yo. Nada, son un fenómeno, pero sí. Exactamente, digo, esto es la foto de hoy. Esta es la consecuencia, el impacto que tendría hoy en, bueno, en la pirámide social. Incluso para otras entidades como el Observatorio Social de la UCA, esto sería todavía mayor. Llegaríamos al 20% de indigencia en la Argentina. Pero esta es la foto. La película es años y años de falta de generación de empleo formal, de un empleo informal estable, cada vez más personas sin trabajo. Y un Estado que cada vez se va agrandando más con un gasto público cada vez más abarcativo. Pero vos fijate que trabajo hay. Trabajo hay. El tema es que el empresario, al no tener una reforma laboral que le permita contratar y en el cuidado permanente de la industria del juicio, etc., vos contrataría. Entonces, ¿qué te dicen hoy? Y yo optimizo el personal que tengo. No contrato cuatro, me quedo con dos y los hago trabajar más. ¿Entendés? Yo hablé con varios especialistas de este tema y lo primero que me mencionaban es exactamente lo que vos decís. Una de las causas de la falta de generación de empleo formal que termina causando esta situación es las leyes laborales prohibitivas que tiene la Argentina. El Estado termina teniendo que hacer crecer sus erogaciones, lo que se llama erogaciones en términos técnicos, que es básicamente sus gastos en planes sociales. Y ahí miramos un gráfico que es cómo fue aumentando el gasto en políticas alimentarias. No hace mucho, en 2019, pero en realidad es una constante de 2008 a 2019, representaba más o menos el 0,11% del Producto Bruto Interno del PBI. Este, el año pasado, 0,52%. Es un aumento enorme. Fijate ahí en el gráfico. Que esto no significa, uy, los gobiernos pobres tienen que hacer un esfuerzo. Lo hacen estos gobiernos populistas, lo hacen adrede. Dicen, cuanto más gente depende de mí, más votantes tengo. Está todo pensado, ¿o no? Sí, en los últimos 20 años la cantidad de beneficios saltó de 1.600.000 a 12,12 millones. Es un aumento del 657,5%. Esa es la cantidad de beneficios, planes sociales adicionales que se fueron sumando en los últimos 20 años. Nosotros estamos mostrando imágenes de indigentes, gente que pobrecitos tienen que terminar dentro del container. Eso es el lugar donde tirás los residuos y van a buscar cartón, etc. Pero la cantidad de clase media que se está empobreciendo y no te lo cuentan, porque a nadie le gusta. Es decir, por eso el nivel de pobreza en ascenso, porque es clase media que pasó a ser pobre. Y que ha tenido que ir a los comedores. Ha tenido que ir a hacer cola a los comedores para pedir un plato de comida. Lo están haciendo ahora. Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Pero a partir de la pandemia eso se agudizó muchísimo. Y hoy, al margen de la pandemia, que ese fue ese momento tremendo, pero hoy, donde no te alcanza, cuando yo te digo el mes termina el 15, es porque efectivamente después del 15 ya no tenés con qué. Entonces, gente que, créame, cuando vos pasaste de los chicos del colegio donde estaban a un parroquial, y del parroquial, que es más económico, y del parroquial tenés que irse a la estatal, esto está ocurriendo hoy. ¿Me equivoco, Camila? No, no, para nada. Hay estudios que lo demuestran. Tal cual. Esto se mide, la tasa de pobreza y la tasa de indigencia se mide con la encuesta permanente de hogares. Es un relevamiento que se hace todos los meses a cargo del INDEC. ¿Qué mide? Canasta básica total y canasta básica alimentaria. Son dos, sí, canastas, un conjunto de productos o servicios que se incluyen en una una buena otra para definir la línea a partir de la cual, por debajo, estás en situación de pobreza, y con respecto a la de canasta básica alimentaria es situación de indigencia. La canasta básica total en el último mes, que fue abril, el último relevamiento, es de 95.260 pesos. El salario mínimo está en 33.000 y el salario promedio está en 47.000. Imposible, imposible vivir. Mire los números de cualquier alimento y es imposible. Es imposible. Y los sueldos son... Y los sueldos que acabas de decir, 30.000, te imaginate. Los mínimos, pero los que no son mínimos también. Y después tendrás 50, 100 y, a ver, el otro día vi un tuit, un muchacho decía, vivo solo, 200.000 pesos cobro. Y hizo la cuenta de lo que gasta, ¿me lo vieron? Y dice, bueno, tanto para qué, tanto esparcimiento, tanto... Y no es un mal sueldo, pero termina siendo malo. Por el contexto termina siendo malo. Por supuesto, claro. Por la situación que nos han llevado a este nivel de inflación. Sí, Camila. Para la clase media, una de las primeras cosas que se pierde es justamente la capacidad de ahorro. Esa cuenta que el tipo hacía con 200.000 pesos le quedaban centavos, si es que sirven para algo en la Argentina de hoy en día, produce esto, una falta de capacidad de ahorro, que a la larga termina generando una sociedad mucho más empobrecida. Ya tengo que ir a los títulos, pero ¿sabés cuál es el resorte que amortigua toda esta realidad? La economía informal. La economía informal de aquellos que, no estoy hablando de un mantero, de aquellos que tienen un taller, un comercio, que viven en la informalidad, esto significa dejaron de pagar, eso hace que más o menos mantenga una realidad, que la gente consume algo, etcétera. Porque si no, ya te imaginás de eso lo que hubiese sido. Repasamos los títulos de 9 y media ya. 9 y media. 9 y 30, estos son los temas de hoy.